La innovación educativa por Susana Agudo Prado y Marta García San Pedro. ¿Qué es y qué no es la innovación educativa? Distinguidos investigadores y académicos como De La Torre, Ibernón, Bolívar, Carbonell, Sánchez, Barraza, Casanova, Fernández Navas o Sola Fernández. Se han puesto de acuerdo para establecer los criterios básicos de una innovación educativa. Cuando hablamos de innovación educativa, hablamos de un pensamiento en acción, de un proceso planificado e intencional. La innovación educativa da respuesta a un problema, a una necesidad o a un desafío. La innovación educativa siempre implica cambio, cambio en positivo. Está orientada a la búsqueda de la mejora. Por ello, se evalúa su puesta en práctica y no crea brechas. Está orientada a todo, el alumnado sin distinción. Puede estar, además de orientada al alumnado, orientada a las familias y al profesorado. Introduce, adopta y adapta nuevos elementos de carácter metodológicos, organizativos, de gestión de tiempos o de espacios. Y no es requisito indispensable que sea pionera, pero sí nueva para la comunidad educativa donde se desarrolla. Puede darse a nivel micro, meso o macro en la comunidad educativa. Juana Sancho Gil nos invita a reflexionar sobre la innovación. En este momento actual, ¿la innovación es moda o transformación educativa y social? A lo largo de la historia siempre han existido profesionales comprometidos con el cambio, con la innovación. Montessori, Ferreri Guardia, Diwi, Giner de los Ríos, Freinet, Nails, Macarenco. Son profesionales vinculados al ámbito educativo que han estado comprometidos con pequeñas o grandes utopías en su forma de pensar, construir y vivir la escuela de una manera diferente, una manera más plena, más creativa y más equitativa. El rol del docente en la innovación educativa es fundamental. Podríamos decir que es el detonante para el cambio. Detrás de una escuela innovadora existe un maestro que cree en el cambio, en el cambio educativo y social. Pero la innovación educativa no es algo fácil, no es una tarea fácil. Existen unos factores que limitan la innovación educativa. La inercia institucional, la rutina del día a día son resistencias del profesorado al cambio. La forma de trabajo profesional de los profesionales de la educación se centra mucho en el individualismo. Y eso es un factor que limita la innovación educativa, ese pesimismo y malestar docente, los efectos perversos de las reformas, las paradojas del doble currículum, la saturación y fragmentación de la oferta pedagógica. El divorcio entre la investigación universitaria y la práctica escolar hacen, entre otras cosas, que España no destaque como un país que lidere la innovación educativa. La formación de los maestros y las maestras es fundamental para el cambio. Fernández Enguita afirma que los maestros y las maestras en sus aulas son verdaderos agentes activos de la innovación. Pero para que este efecto tenga calado y cree cultura innovadora, ha de ser colectiva. En la innovación hay que apostar por más escuela y menos aula. Pero siempre y sigue existiendo centros educativos, docentes, sistemas educativos del mundo que están apostando por la innovación en sus proyectos. Hablaremos de dos, el bosque escuela y art thinking. El bosque escuela aparece por primera vez en Alemania en 1904 como una escuela con una finalidad médica. Estaba pensada para aquellos niños y niñas que padecían enfermedades respiratorias o de otro tipo. Pero por sus beneficios no solo médicos, también educativos y sociales, hoy día este tipo de escuelas se centran en la educación infantil en general. Las escuelas bosque no solo se encuentran en Alemania, sino que se han extendido por todo el mundo. Encontramos en Inglaterra, en Estados Unidos, en España. Escuelas bosque, escuelas al aire libre, porque la educación al aire libre constituye una herramienta metodológica clave que puede hacer que parte del currículum formativo del estudiante se haga realidad, que se ha vivido por él mismo. Al estudiante se le enseña a interpretar y analizar procesos y fenómenos fuera del aula. La idea es la conversión de los espacios naturales en centros de enseñanza permanentes. El modelo Art Thigging, acuñado por María Acaso, en España, en Madrid, convierte el arte no en un contenido, sino en una metodología. Se trata de utilizar el arte para explicar otras disciplinas como las matemáticas, la historia o el lenguaje. El Art Thigging se centra en el arte como generador de sorpresas, el arte como promotor del placer mientras aprende, el arte que emociona. Estudiantes y maestros se convierten en creadores de conocimiento. Señala Verónica Bois que el debate, en la actualidad, no está en cambiar los contenidos del currículum, sino en capacitar al profesorado para enseñar de otro modo. En este modelo del Art Thigging, el arte es una herramienta de enseñanza-aprendizaje y de cambio educativo. Las escuelas innovadoras han estado siempre presentes. De una manera u otra, la comunidad educativa promueve el cambio. Se podría decir que todos los centros educativos llevan a cabo cambios, pero cuando el objetivo es innovar, el cambio no es algo puntual o aislado. Conlleva movilizar muchos elementos para convertirse en una escuela innovadora. Existen seis elementos claves de las escuelas innovadoras. Es su forma de organizar el centro, el currículum y las metodologías de aula. Además, tiene una forma de evaluar el aprendizaje acorde a la metodología que se utiliza en el aula. Y la dirección y el ejercicio de acompañamiento y personalización del maestro tiene un carácter transformador. Alfredo Fernando Calvo señala que una escuela innovadora es la que busca el éxito de todos los alumnos, independientemente de sus necesidades. Cerramos hablando de Martínez Elorrio con el decálogo de las escuelas innovadoras. Una escuela innovadora debe promover procesos de reestructuración escolar de abajo hacia arriba. Esto promoverá la autonomía escolar. Las metodologías del aula, del centro, de la escuela innovadora son personalizadas, atienden a la diversidad y los aprendizajes son motivadores. Las escuelas innovadoras se centran en el alumno y en su derecho al aprendizaje. El conocimiento se trabaja de una manera transversal, muchas veces utilizando la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Dado que la metodología es diferente, la evaluación tiene un carácter formativo con retroalimentación. Los tiempos y los espacios son flexibles. Hay una ruptura con la arquitectura burocrática escolar. Además, en las aulas hay diversidad de edad y de grupos de trabajo. La participación es activa y horizontal y el clima escolar afectivo y positivo. El profesorado de las escuelas innovadoras es reflexivo y fomenta ante la cultura individual una cultura profesional colaborativa no fingida. La educación no se circunscribe únicamente a la educación formal, sino que se promueve la educación no formal e informal. Cerramos este tema invitando al maestro a reflexionar sobre qué es la educación innovadora o qué es la innovación. ¿Conoces algún proyecto educativo innovador? ¿Te atreverías a hablarnos de una escuela innovadora? ¿Qué rol tiene el maestro o la maestra en la innovación? ¿Citas una persona innovadora del ámbito educativo?